Los vecinos del Comité Medioambiental y de Desarrollo de Cenobstucción denunciaron que los ríos Primero y Golondrina fueron intervenidos por una empresa que se encuentra realizando trabajos en una etapa del camino Jólembe-Río Pérez. Precisan que las autoridades entregaron los permisos para la extracción de áridos en los ríos y bordes costeros, causando que el agua dulce se torne salada a unos 300 metros de estos ríos, de donde ellos sacan el suministro para el colegio y unas 30 viviendas. En este caso los vecinos se han quejado de que se están extrayendo áridos desde el lecho marino y desde el río, de la ribera al río. En ese caso las competencias para fiscalización las debería tener en el río, la Dirección General de Agua y en el caso de estar sacando áridos del lecho marino debería ser la Armada. Vamos a analizar a través de la Dirección de Obras Hiraúlicas, también de la DGA, esta denuncia que hacen los vecinos con respecto a la salinización en el fondo del agua que podría estar ocurriendo. Desde la Armada de Últimas Esperanzas explicó que la empresa cumplió con todos los trámites y normas para la extracción de los áridos tanto en los lechos del río como en el borde costero.